Ahí está, acostado, recuperándose después de lo vivido. Los rescatistas le pusieron Miguel Ángel. Es el dogo hallado en un contenedor de basura con su cabeza abierta tras recibir un fuerte golpe con un objeto contundente. Los más arriesgados sostienen que recibió literalmente un hachazo. La maldad del hombre, que no tiene límites, sorprende una y otra vez. En realidad esto fue el martes a la mañana, desde ahí que está internado en una veterinaria privada. Y bueno, va recuperándose bien, va evolucionando bien, ya empezó a comer. Así que bueno, lo que esperamos ahora es encontrarle una casa. Este perro, por si alguien no sabe, fue encontrado en un contenedor. Consideramos que ha tenido algún hachazo, un golpe en la cabeza porque estaba muy lesionado. Y fue tirado dentro del contenedor. Claro, claro. Tremendo, tremendo. Porque la verdad que recorrió la historia de las redes, cómo lo encontraron y en qué condiciones. Bueno, ahora recuperándose satisfactoriamente, de manera lenta decimos, ¿no? De manera lenta. Pero bueno, lo que apostamos es a encontrarle una casa para que toda esta situación de maltrato que sufrió no se vuelva a repetir y empiece a encontrar una familia donde tenga un hogar. ¿Vos creés que cuántos años tiene este dogo? Es un perro adulto, debe tener entre siete u ocho años. ¿Y está muy bajo de peso? Está bajo de peso. Así que quizás la condición en la que vivía no era la mejor. Pero bueno, se va a recuperar, cariño, y bueno, hay que esperar a ver cómo va evolucionando en los días. Claro. Bueno, aquellas personas que quieran, estén interesados en adoptarlo, en llevarlo a su casa, por lo pronto no hay ninguna persona que haya reclamado por él. Así que ustedes suponen que no tiene dueño o que si lo ha tenido, bueno, así terminó, pobrecito, ¿no? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Directamente por la página de Limusa o acercarse a Limusa en Obispo Gelador 3691, que lo que hacemos ahí es una entrevista de adopción para ver si cumple los requisitos de cómo puede estar él. Claro. Más o menos cuánto tiempo más va a permanecer internado. Y creemos que una semana más va a estar. Por lo menos una semana, por lo menos para asegurarnos que donde va, va a estar bien y no va a ser una complicación para la persona que lo lleve.